Hola, bienvenidos una vez más a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En este video vamos a revisar qué trae dentro la Blackmagic Mini Ursa 4K que llegó al Politécnico Gran Colombiano para reforzar el stock de cámaras que teníamos antes. Entonces vamos a revisar qué trae cada una de las cajas dentro de la caja de la cámara encontramos al momento de abrirla el software de edición que viene con la cámara que es el DaVinci Resolve 12.5 Studio. Después viene la cámara. Como vemos es una cámara mucho más ergonómica, tiene un manilar bastante útil. Se puede ajustar, lo podemos rotar. Tenemos algunas funciones básicas dentro del manilar. Acá encontramos también el display. Es un display de 5 pulgadas. También incluye los botones esenciales de la cámara, los accesos directos, perillas para ajustar la entrada del sonido. Un micrófono que es bastante bueno, que es estéreo. También tenemos los mismos botones que encontramos detrás del display, los tenemos delante. La montura de la cámara CF para lentes Canon. Incluye también dos entradas XLR. Las tarjetas de esta cámara son CompactFast. Viene también la correa del manilar. Esta la podemos ajustar al manilar para poderlo tener más seguro. Encontramos también dos cables LANG. Uno corto como este y uno a resortado. Que los dos los podemos utilizar para conectar el manilar a la cámara y poder controlar los botones que están acá. Y finalmente encontramos un adaptador de corriente para la cámara. Ahora vamos con la caja del Viewfinder. En esta caja encontraremos también el software y el manual en una SD. Al quitarle el helicopor vamos a encontrar el Viewfinder con todas sus conexiones y un tornillo. Ahora vamos con la caja del Shoulder. Al abrirla, una guía de inicio rápido de armado del Shoulder. El Shoulder Pad de la cámara que va de abajo del cuerpo. Una manija que va atornillada en la parte superior del cuerpo y que también nos permite ajustar el Viewfinder. Y un brazo extensor para poder extender el manilar de la cámara. También vamos a encontrar una caja con un grupo de tornillos y una platina para el Viewfinder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!